si queríamos que bajara el precio de la factura eléctrica. Yo creo que ante eso hay que responder con claridad. La respuesta es sí. Sí para los ciudadanos y ciudadanas, no para las empresas que se han lucrado durante todo este tiempo. Ustedes impiden que el Estado español o que los gobiernos del Estado español intervengan en lo público, pero sin embargo desde Italia, tranquilidad, en él está participada por el gobierno italiano. Y ustedes aquí se niegan a que el gobierno español participe en cualquier eléctrica porque dicen que va contra las normativas europeas. Aclaren este entuerto a los ciudadanos porque se lo agradecerán. Y así no verán cómo se enriquecen los italianos con el coste de las facturas de los ciudadanos y ciudadanas españolas. En el modelo que ustedes plantean y con esta realidad existen otras alternativas. Existe, por ejemplo, que no les bajemos los impuestos a las eléctricas sino que se los subamos. Que se los subamos atendiendo a los beneficios que he señalado ahora, no por castigo, sino porque si se han beneficiado de manera evidente durante la COVID o durante la crisis derivada de la pandemia también parece razonable que aporten más. O es que solo son patriotas los 12 de octubre. O es que solo son patriotas cuando tienen que lucir pulsérita y no lo son para socorrer o para soportar la carga que sufren sus ciudadanos y a la vez sus consumidores y clientes. Porque, en el fondo, nunca se atreven a ir contra las grandes empresas eléctricas porque saben que es la verdadera salida profesional para muchos de ustedes. Porque si no, no hay más que ver. Todos los consejos de administración de todas estas empresas, antes públicas y ahora privatizadas, agarrándose a la liberalización, esa palabra que tanto les gusta, que no han hecho sino malvender lo que era de todos, ponerlo en mano de unos pocos, comprar a unos cuantos para que se beneficien los de siempre. Ese es un mal negocio, desde luego, con nosotros, que no cuenten para esas cosas. ¡Gracias!